El ejército del Perú, nuestro ejército, ha cumplido un rol importante a lo largo de toda esta historia que le estoy contando. Y por eso que hemos querido poner la nota en esta jornada de entrevista, que nos permita conocer efectivamente qué ejército a estas alturas tenemos. Un ejército disuasivo, un ejército moderno, un ejército que tiene la capacidad para atender, por ejemplo, emergencias como el que nos están anunciando, fenómeno del niño. Yo sé que el ejército está preparado, sus unidades de ingeniería, sus equipos están preparados para eventualmente un fenómeno del niño que pueda resultar devastado. Yo estoy sumamente orgulloso del ejército del Perú. Bueno, esta es una demostración de cómo, en mi caso del gremio periodístico, le hace un homenaje a estos jóvenes, estos oficiales, que están dispuestos a entregar sus vidas en defensa de la patria. Alberto, acaraca para que quede registrado. Hablaste hace un momento los valores. ¿Qué importantes son los valores? Bueno, ahora que estoy en este lecho de enfermo, y agradeciendo profundamente la visita del digno representante de nuestro ejército del Perú. Ejército que yo lo siento más que mi propio hogar. Lo siento como parte de una vida. Sin haber yo participado, digamos, como el evento al servicio de la patria para defender los intereses nacionales. Sin embargo, en los momentos históricos que yo he pasado, por ejemplo, cuando estuve en Falsa Paquilla, ¿no es cierto? Y ahí, como el presidente de la UNDE, y el general, Juan Luis Rubio, fuimos casi los primeros en llegar al PB4. Ahí tengo unas fotos de las concilias emblemáticas. Entonces, quiero decir que esto, para mí, significa que siempre el ejército del Perú, más allá de cualquier contingencia, será la institución más probable, más íntegra, más importante de nuestro país. Por eso, ahora, temporalmente, en este lecho de enfermo, las cosas son a veces difíciles, pero siempre diré, vive el ejército del Perú, vive el Perú, Francisco Oñesi, porque ellos son precisamente la institución, y el personaje emblemático, que nos hace creer en los principios y los valores de nuestra patria. Muchas gracias. El soldado también que se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional, a ver un mensaje de Alberto Coquín, al soldado, al que está cuidando las fronteras. ¿A cuántos soldados me he conocido? En los, en las, este, todos aquellos destacamentos antisubversivos del pasado, donde yo he invitado a instalar una conferencia sobre comunicaciones, a ese soldado que está en la lejanía, que está, yo diría, no en el abandono total, pero sí en esa lejanía que a veces implica abandono, evidentemente, porque no está cerca de los tuyos, ¿no? Pero a ese soldado que entrega su vida, que le haga la dedicación de defensa a la patria, sin pedir nada a cambio, hermano, nada. Ese soldado como la del Cerepa, jovencitos que murieron en el Cerepa, para mí es más que suficiente, que mi ejército me dé un fusil y un destino y yo estaré preparado en la primera fila para la defensa de nuestra gruesa territoria nacional, para defensa de nuestra soberanía. Gloria a Bolognesi en la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!